¿Qué pasa con los estudiantes? Pero como usted dice, este examen ya va a ser de interés. Bueno, agradezco que ya esté. Muy buenas noches a todos y cualquier cosa voy a estar a ti. Buenas noches. Gracias, Karen. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a continuar nuestra clase. Esta es la última clase. Ha volado dos semanas, ¿sí? Bueno, le voy a habilitar la segunda. La segunda. El segundo zoom. Bueno. Ya. En el caso de los gastos deducibles, que es lo que vamos a ver ahora, que corresponde a la parte de la determinación del impuesto sobre las utilidades de las empresas, viene la parte más importante que es definitivamente que es un gasto deducible. ¿Ok? Un gasto deducible, de acuerdo a la norma, son todos aquellos gastos. Primero, la normativa nos dice, perdón, que sean necesarios, ¿no? Muy importante. O sea, ¿todos los gastos son necesarios en una empresa? Por supuesto. ¿La luz es un gasto necesario? Sí. ¿El agua es un gasto necesario? Sí. ¿Pero vendes agua o vendes luz? No. Es la misma lógica que les decía en el impuesto al valor agregado. Pero los necesitas. ¿Sí? ¿La publicidad es necesaria? Sí. Porque si no, la gente no conoce mis productos. Y, adicionalmente, estos gastos pueden ser hechos en el interior o el exterior del país. ¿Ok? ¿Cuál es la condición, sin cuán, que te plantea la norma? Que todos estén vinculados a la actividad grabada, primero, y estén respaldados con documentos originales. ¿Ok? Vinculados a la actividad grabada y respaldados con documentos originales. Es así que esa regla general, que está en el artículo 8 del decreto 24.051, empieza a validar todos los gastos que están en el estado de resultados. ¿Por qué? Lo que va a determinar el resultado impositivo para la administración, precisamente, es el tema del estado de resultados. ¿Sí? Muchas movimientos que podemos hacer en el balance, mientras tengan un efecto en el resultado, va a influir en el impuesto. ¿Ok? Y el primer gran elemento que tenemos es el inventario. El inventario se actualiza, sí, pero por dos parámetros. El costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor. ¿Cuál es el costo de reposición? ¿Cuánto nos cuesta reponer las mercancías en ciertas condiciones a una fecha determinada? Y si no tenemos esas circunstancias, ¿cuánto está valorizada nuestra mercadería en el mercado? A precios internacionales o precios actuales. ¿Ok? No se olviden, no sé si les hice la diferenciación, hay un concepto que se llama mercancía y hay otro concepto que se llama mercadería. Mercancía, todo producto tangible que no está nacionalizado, o sea, no está como un despacho aduanero. Esa es la mercancía. La mercadería es aquella, aquel producto, sí, que está con pago de tributos aduaneros y está nacionalizada en territorio nacional. ¿Ok? Entonces, valor de mercado o costo de reposición en que sea menor. Vamos viendo otros gastos. Alquileres también son importantes, siempre y cuando estén facturados. Y si no están facturados, tú retengas el 16%, 13% de RSIB, 3% de ITESIS, una persona natural. Derechos de autor, patentes, marcas de fábrica y fórmulas también están. El factor más importante en las empresas, que es el solo sueldos, ¿no? La remuneración al factor trabajo es válido. Inclusive, si tú contratas a dueños, socios, accionistas, cónyuges, parientes, consanguiños, eres totalmente libre de hacerlo. ¿Sí? Siempre y cuando estas personas aporten, ¿sí? Una prestación efectiva de servicios a la empresa y se demuestre el 13% de retención del RSIB. ¿Ok? Adicionalmente, otros gastos, ¿sí? Los que están realizados en favor del dependiente, ¿sí? Pero, ¿por qué? Por asistencia sanitaria, escolar, deportiva. Ahora, siempre, ojo, que sean menores al 8,33%. Es en este punto que el Decreto Supremo abre un tema muy interesante. Porque, además, dice, a ver, puede ser que Alberto tenga su empresa. Y les dice a los, como están haciendo horario continuo la mayor parte de las empresas, les dice, este ambiente lo voy a diseñar para una cocineta. Para que puedan, puedan, puedan almorzar, ¿no? Con medidas de bioseguridad, con distanciamiento social. Porque antes no tenían, porque se volvían a su casa. Entonces, la construcción de esa, de esa cocineta es, es válida como gasto deducible. ¿No? Les hablaba, el Banco Mercantil, el Banco Nacional, hacen al año una entrega de juguetes a los hijos de los, de los, de los empleados. Entonces, obviamente, lo hacen en una fiesta, ¿no? Entonces, la empresa paga todo eso. ¿De dónde sale el dinero? Y si es gasto deducible, de esta provisión que se puede hacer. Los, eh, presentes navideños, los, eh, canastones, se pueden generar. ¿Por qué? Porque habla del etcétera. ¿No? Entonces, ahí tendré que vincular siempre que es a favor del personal. ¿Ok? Y es ahí, por eso les decía las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si la, la ayuda al personal es la compra de libros para sus hijos? Entonces, no vas, tú te dedicas a vender leche, no libros. Son temas que tenemos que empezar a verificar. Y como les digo, la norma siempre ha sido amplia. Lastimosamente, las actuaciones de la administración tributaria, en base a fiscalizaciones, han hecho ver otra circunstancia, ¿no? Que no cuadra necesariamente con la norma. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá en gastos, otros gastos? Los gastos de cobranza, si es que yo voy a mandar a alguien a cobrar mis cuentas por cobrar, ¿no? Lo hacen mucho los bancos, con el famoso factoring. Aportes a la seguridad social, son gastos totalmente válidos. Los aportes a organismos reguladores. Los servicios, ¿no? Como los gastos de transporte, viáticos, otros, otros viajes al interior y exterior del país, ¿no? Incluido el ISAE, están, están alcanzados como gastos de cobranza. Viáticos. Muy interesante este tema. Tú puedes mandar al personal a hacer alguna comisión de servicios para la empresa, ¿no? Entonces, le vas a dar un importe. Ese viático es válido, ¿no? No, siempre y cuando, obviamente, esté, esté respaldado con una rendición de cuentas. Pero la norma le pone un doble, un doble candado acá. Dice, no puede ser mayor a lo que recibe un, un director general del Estado plurinacional en su asignación. Entonces, el Ministerio de Economía, a través de una resolución ministerial de viáticos, saca este tema de los, de la escala de viáticos del sector público, ¿no? Y, y ahí está cuánto recibe un director, si, cuánto recibe, en, en, si se va a Sudamérica, a Norteamérica, a otros, a otros países. Entonces, se los muestro acá. Ahí está. Esta es la normativa. Una consulta, licenciado. Hay, 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 hay muchas, hay muchas empresas que, con el tema de la pandemia, han dejado de alquilar oficinas y hoy se han trasladado a sus casas. Y, entonces, en sus casas quieren hacer ciertas inversiones, modificaciones para acomodar la oficina. Eso podría ser, ahí tengo mi duda. En el caso mío, si, ¿en qué condiciones se ha ido a la casa? ¿Paga algún alquiler? No, simplemente porque la casa es de los, de los socios, o sea, de los dueños, a eso me refiero. Si tendría que haber algún contrato de comodato o algo. Mejor, mejor. Un contratito de por medio que, en el contrato, permita al inquilino realizar, realizar cualquier, cualquier mejora o acondicionamiento necesario para los fines y cumplimientos de la empresa. Entonces, si la administración te empieza a cuestionar algunos, algunos gastos, tú muestras ese contratito, donde puede ser como dato, sí, para que no sea alquiler. Y, obviamente, o también puede ser alquiler, por un alquiler simbólico y para justificar también en gasto de alquiler, te doy otro tip. Tú puedes retener el 13%, el 16%, 13% de ese IVA y 3% de IT. Y con eso ya haces que también el, 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 ese gasto sea deducible y todo lo que tú hagas dentro de la casa sea deducible. ¿Ya? Gracias, ya. Ahí están los, la escala de viáticos, ¿no? Miren, te pone categorías, ¿no? Primera categoría, segunda categoría, 360 dólares, 300 dólares, 276, América, Estado Plurinacional. Si el viaje es interdepartamental, 553 pesos. Inter, 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 interdepartamental, o sea, provincia, 332. Si es franja de frontera, 583, si te vas a Cobija, Ayacuy, ¿ya? Primera, segunda y tercera categoría. ¿Cuáles son las categorías? Ahí está, no, 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 ahí está. Primera categoría están el vicepresidente, los ministros, los jefes de las Fuerzas Armadas, embajadores, contralor, defensor del pueblo, fiscal general, procurador, ellos. Segunda categoría, viceministros, cónsules, directores generales, aquí está, miren, directores generales ejecutivos de entidades descentralizadas. Entonces, si lo voy a mandar a mi gerente, solo es deducible, en la segunda categoría, 465 bolivianos por día. ¿Ok? Entonces, pero bueno, yo sé que hay, hay, hay gerentes con eso, no, no van a llegar a ninguna parte, ¿no? Puede ser solamente la, la noche del hotel. Entonces, pueden darles más, sí, pero la norma acá hace ciertos ajustes, entonces tengan cuidado, pues, porque si le das mil, solo es deducible, 465 bolivianos. ¿Ok? Ese es el problema. Buenas noches. Y aparte de esa escala de gráfico, se tiene que hacer la retención del IVA, ¿no, licenciado? Bueno, lo que te, hablábamos en el RSI, ¿te acuerdas? Si es que lo voy a chupar a su, a su salario, o sea, como otro, otro ingreso más, que no va, no va a cubrir, obviamente no va a ser tributable a las RPs, pero sí va a formar parte de su total ganado. Entonces, si no lo quieres meter a la planilla, tendrías que retenerle el 13% del RSI, ¿no? Pero en estos casos que te estoy mostrando, generalmente son casos contra rendición de cuenta. Entonces, la persona, todas las facturas va a sacar el nombre de la empresa y va a hacer una rendición, ¿sí? Entonces, de ese, de ese, de ese tema de viáticos o, o gastos para, para, para poder hacer el viaje, solamente es deducible 465 bolivianos. ¿Y qué son los viáticos? Entonces, luego, el tema de pernoctaje, el tema de comida, el tema de movilidad, ¿no? Obviamente la movilidad no te va a dar factura, pero ese es un elemento importante, ni quiero que lo vi. Ya saben. Gracias, licenciado. Muchas gracias. En el, en el caso de inter, interprovincial es 50%, ¿no? Ese es un, un elemento que se va a generar. Gastos de representación, ¿no? Siempre sujetos a rendición de cuentas, ¿sí? Nosotros hacemos una cena, una cena para unos socios que han, estratégicos, que han llegado del extranjero, y los llevamos a un restaurante, ¿no? Entonces, ese gasto es válido, ¿sí? Siempre y cuando hay una rendición y una explicación de qué en qué se ha gastado, ¿sí? Nunca le puedes remunerar más a los directores de lo que tú le remuneras al principal ejecutivo asalariado de la entidad. Si tu gerente gana 9 mil, tu director no puede ganar 12 mil. Tiene que ganar eso. Ahora, ¿puede ganar más? Sí. No es que la norma te dicen cuánto tienes que pagarle, no. Estamos acá hablando del tema de la deducibilidad, ¿no? Solo va a ser deducible. Entonces, siempre impuestos va a los, a los sueldos más jugosos y los compara para ver cuánto no es deducible. Servicios. Todo lo que son horarios y retribuciones por asesoramiento, dirección o servicio en el país o en el exterior, ¿sí? Si me vienen a hacer una consultoría de afuera, no se olviden jamás, chicos, que cuando termine la consultoría y ustedes le giren el dinero al exterior, tienen que retener los beneficiados del exterior, ¿no? El IVE, impuestos sobre las utilidades de las empresas, beneficiaros al exterior. ¿Cuánto es el equivalente? 12.5% del total remesado, ¿ok? Para que tampoco tengan problemas con este tipo de servicios que son totalmente válidos. No nos beneficiemos de la factura porque la factura no nos la dan con otras condiciones que no son las del territorio nacional. Adicionalmente están los intereses, actualizaciones de deudas y todo lo que tenga que ver con capital de trabajo para la empresa, siempre que este haya sido generado para producir renta, ¿no? Por ejemplo, todos los préstamos que se han hecho las empresas para sustentar a sus empleados durante la pandemia han sido y son válidos porque con el pago de esos empleados durante el tiempo que no han podido trabajar, la empresa después ha podido generar mejores recursos porque ha podido cumplir sus obligaciones laborales que son importantes, ¿no? Hay intereses con préstamos no pactados, ¿sí? O sea que yo me saco mercadería y, bueno, pues yo ya te digo cuándo te pago y siempre te pago con un recargo porque no te estoy pagando en efectivo. Si son préstamos en Bolivia, la norma establece que sean préstamos que su tasa sea más alta que la tasa activa bancaria, ¿no? Promedio, promedio además, que creo que está en 9.algo por ciento, ¿sí? Si tu, si tu, más bien tu otro elemento es con un préstamo del exterior, la tasa no puede ser mayor al 3%, ¿sí? En lo que es comercio exterior hay una figura muy interesante que es la carta de crédito donde implica, donde implica que el, el, que el exportador te está, te va a cobrar a través de un banco y el banco corresponsal te va, te va a pedir a vos importador que tú pagues y te hace un préstamo, si te hace un préstamo a ese momento, porque a veces tú quieres vender la mercadería para pagarle, entonces te hace el préstamo, el banco corresponsal le paga al exportador, te libra de la deuda y el banco es el que trabaja contigo. Ese también es una muy interesante forma, pero en esas operaciones tenemos que tomar en cuenta la tasa LIBOR más 3 puntos. ¿Qué es la tasa LIBOR? La London International Banking Offering Rate, que es una, una tasa muy solvente en el mundo para, para poder medir operaciones financieras. En la industria petrolera siempre las deudas y con interés no pueden ser superiores al 80% de las inversiones, eso nos dice la norma. Otro elemento que también toca son los arrendamientos, ¿no? En los arrendamientos, ahí está lo que me preguntaba nuestro querido colega, está el valor de las cuotas más gastos de reparación y mantenimiento que puedan existir en la, en el lugar que nos están arrendando, ya sea operativamente o financieramente. Seguros, seguros, las primas de seguros de vida, accidentes de trabajo, son totalmente válidos, ¿sí? Otros gastos que son impuestos, el IT, el que no está compensado con el, con el IUE, el impuesto sobre la propiedad de bienes y muebles, el impuesto a la, a los inmuebles y vehículos automotores, ¿sí? El impuesto municipal, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, si la empresa es la beneficiaria y tasas y patentes municipales son totalmente deducibles, ¿ok? Patentes mineras, regalías, petroleras son válidas. Aquí hay una colación muy interesante, en realidad dos, cuando yo estoy pagando una deuda a impuestos nacionales, ¿no? Pago la declaración jurada, ¿sí? Con 60 días después. Entonces, tenía que pagar 100.000 bolivianos, con mantenimiento de interés se me hacen 100.000, 102.000 bolivianos. Esos 2.000 bolivianos, que tienen el componente de mantenimiento de valor e intereses, que forman parte de la deuda tributaria establecida en el artículo 47 del Código Tributario, son gastos deducibles, ¿sí? Excepto las multas. Entonces, si hago el mismo ejemplo de que yo pago una deuda tributaria posteriormente, pero por fiscalización, no se olviden que los fiscalizadores adicionalmente te van a cobrar una sanción, que está establecida en el artículo 165 del Código Tributario, que es la omisión de pago. La norma dice que el que no pague, pague de menos la deuda, debe pagar una sanción que es equivalente al 100% del impuesto no pagado, ¿ok? Del impuesto no pagado. Entonces, esa sanción no va a ser válida. O pago una multa por deberes formales porque me ha atrasado en una declaración. No es deducible. ¿Ok? El IVA no computable como crédito fiscal, habíamos hecho un ejercicio de lo que es el crédito fiscal grabado o no grabado. Entonces, hemos visto que es deducible la parte no grabada en, obviamente, contribuyentes que tienen ese tipo de actividades, ¿sí? El ICE de las compras, cuando no es recuperable, si me compro un vino directamente del viñedo, pago también el ICE, ¿sí? Y eso forma parte como gasto deducible. El IVA, el ICE y el IHD no son deducibles porque no son impuestos indirectos ni el ITF, ¿no? El ITF, ya habíamos hablado del ITF en sus diferentes versiones y modalidades, el ITF nunca ha sido deducible. El ITF tiene solamente un principio recaudador. ¿Ok? Y también ya la norma empieza a ser más amplia y dice, también voy a aceptar los gastos indirectos, los gastos directos, los gastos fijos, los gastos variables. Esto para todo lo que es la industria, la industria, el tema de la manufactura, ¿no? Donde tenemos ese tipo de costos. Material publicitario, ah, muy importante. Siempre que sea título gratuito y que sea al costo, ¿no? O sea, si yo voy a promocionar la Coca-Cola cero, ¿sí? Y las voy a regalar, entonces siempre me tengo que fijar que sea al valor de costo, no al valor de venta oficial. ¿No? Pero no la vendo, la regalo. Sí, eso es muy importante. Y aquí está un elemento interesante, que la primera clase les decía, vamos a llegar a un elemento bastante bueno para las empresas. El 24.051, que es el decreto supremo reglamentario al impuesto sobre las utilidades de las empresas, establece que entre los gastos operativos están las compras de bienes o servicios a personas naturales no obligadas a emitir factura. Y estamos hablando de nuestros tres regímenes especiales, ¿sí? ¿Cuáles son? El sistema, el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado. Entonces, ¿tú les puedes comprar? Sí. ¿Ese gasto va a ser deducible? Sí. ¿Cómo? Ese gasto deducible va a ser, va a ser posible siempre y cuando te adjunte el NIT, el último, la última boleta de pago del régimen especial y su fotocopia de carnet de identidad. ¿Sí? Pero no, no funciona, ¿sí? No funciona, mi querida Silvana, como que te dicen, anda a comprar pastelitos a la esquina para, para el tecito de la empresa y compras además un refresco y compras una bolsita, bolsitas de té. No le vas a decir a la señora que te está vendiendo eso, bueno, ahora me puede dar su fotocopia de NIT, su fotocopia de carnet y su última boleta porque usted seguramente es simplificado, ¿no ve? No, no va a ocurrir eso. Pero, les comento, allá por el año 2006, ¿sí? Cuando trabajaba yo todavía en el Servicio de Impuestos Nacionales, tuvimos un tema muy interesante, ¿no? Se vinieron como 200 campesinos a bloquear la puerta de impuestos, porque habían exportado a través de una sociedad accidental que ellos mismos habían hecho, habían exportado fibra de vicuña a a a a Europa. Entonces, el valor de la, de, de eso era 500 mil dólares, ¿sí? Entonces, eh, obviamente las exportaciones están liberadas de impuestos, pero no así del impuesto sobre las utilidades. Entonces, el momento de hacer el costo, no tenía ningún costo con factura, ninguno. Bueno, excepto el contador, el notario, que les había hecho todo el trámite, la agencia despachante, pero cuyos gastos no llegaban ni a mil dólares, ¿ok? Entonces, de 500 mil dólares se le quería cobrar, como si no tienes gastos deducibles, el 25%, y eso era 125 mil dólares. Entonces, nos cercaron, nos trataron de abusivos, pero, eh, cuando trabajaba yo en jurídica, entonces, tuvimos una reunión técnica y empezamos a analizar alternativas, ¿no? porque los señores no nos iban a dejar salir si no tenían algo. Entonces, justamente, vemos la interpretación de esta, de este artículo, y es cierto. Entonces, la pregunta básica que les hacemos es, ¿ustedes, dónde están las vicuñas? en nuestras tierras, ok, ¿las tierras están en el régimen agropecuario unificado? Sí, tenemos, tenemos, perfecto, todos tienen NIT, algunos, bueno, esos algunos, que nos pasen su NIT, han pagado, ay, creo que uno ha pagado, creo que uno ha pagado, vayan a pagar, ok, perfecto, páganme los tres requisitos y los sustentan en su, en su estado de resultados, y así, ellos hicieron, hicieron eso, y creo que pagaron apenas mil dólares de oro, gasto totalmente deducible, por eso dice la norma. Entonces, si yo tengo, entonces, si yo tengo un restaurante, ¿no? Y yo quiero comprarle verduras, quiero que, qué sé yo, comprarle hortalizas, carne, a gente que no da factura, entonces, puedo yo hacer esta figura para sustentar ese gasto. Tengo que hacer retención en estos casos, ya no. Tengo algún, algún límite para hacer este gasto, no. Solamente te dice las compras de bienes y servicios a personas no obligadas legalmente, entonces, estamos hablando de los tres regímenes, ok, entonces, ese es un tip interesante que pueden aplicar en sus empresas. Los beneficios sociales son otro elemento de gasto deducible muy interesante y que es sujeto de ajuste contable, ¿sí? Sin importar, obviamente, sin importar lo que se haya hecho en la empresa, el decreto supremo nos presenta acá una forma muy interesante de calcular este tema de los beneficios sociales, calculando sobre el promedio de los tres últimos meses de cada dependiente por los años de antigüedad. Entonces, nos propone que la previsión para indemnizaciones deducible va a ser el promedio de cada empleado de su sueldo del antepenúltimo mes, penúltimo mes y último mes sobre tres por los años de antigüedad, ¿sí? Y hago una suma de todas estas personas y le resto, ¿sí? La previsión para indemnizaciones de la gestión anterior para ver cuánto realmente voy a mandar al gasto y voy a provisionar, ¿ok? Obviamente, me dirán, pero aquí hay que quitar de quinquenios, perfecto, quitas quinquenios, pero ajustas años de antigüedad, ¿sí? Entonces, es un tema interesante y tengo un ejemplito. Miren, tengo una empresa donde tiene seis empleados, su sueldo del antepenúltimo mes, penúltimo mes, último mes, el sueldo promedio, ¿sí? Los años de antigüedad de cada uno, ¿sí? Y el monto que sería su indemnización, ¿sí? y este importe que saco mediante el decreto supremo lo comparo con lo que ha sido la previsión de la gestión anterior, ¿sí? Y esa diferencia va a ser el gasto deducible, o sea, los 67.754 menos los 47.853, ¿sí? Dime un segundito, mis queridos. Perfecto. Muy bien. Esta es una forma, como les digo, interesante de saber cuánto vamos a mandar al gasto. Otro factor interesante que nos ofrece este decreto es justamente el tema de los incobrables. Entonces, para poder hacer una previsión sobre la incobrabilidad de una cuenta y aquí siempre hago la aclaración, no estoy hablando de todas las empresas. Nosotros sabemos que las entidades bancarias tienen una metodología de previsión de 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 incobrables diferente, regulada por la ASFIL, ¿no? pero aquí lo que nos dice es que vamos a tener incobrables reales y justificados donde nosotros vamos a mandarlo directamente a un tema de incobrabilidad o de un castigo de alguna manera. Pero esa información me va a servir para sobre esa base de los incobrables justificados y reales hacer una previsión sobre mi total de cartera de cuentas por cobrar que esa es la función principal de este tema, ¿sí? Entonces hacemos un promedio de los gastos justificados y reales lo vamos a dividir entre las las cuentas por cobrar de tres gestiones y con eso vamos a sacar un porcentaje y vamos a ver nuestro porcentaje de previsión que es un 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 incobrable real y justificado para la administración tributaria de acuerdo al decreto 24.051 cuando el deudor no cumple con su obligación ya a más de un año y ha sido demandado judicialmente no tanto tal vez demandado pero sí ya ha iniciado un proceso civil por recuperación de la mercadería que se le ha entregado que se le ha vendido pero que no ha pagado ¿no? Aquí es muy interesante si tienes contratos bastante fuertes ventas bastante fuertes hacer un contrato es muy importante señores ¿sí? a veces nos da flojera no se denudas de flojera hagan un contratito posteriormente si esa persona no te paga ese contrato lo puedes ejecutar y realmente puedes recuperar ¿sí? dice también la norma que hay otra posibilidad de no necesariamente irse a juicio dice si los importes son pequeños la norma no dice cuántos es pequeño que pertenezcan a la cartera que estén en la cartera de mora por más de tres gestiones si están más de tres gestiones ¿sí? eso para mí es un tema real respaldado por la norma y puedo proceder ya también al castigo pero esa información les decía me va a ayudar a estimar sobre mis cuentas por cobrar entonces ¿qué hago? mis 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 incobrables reales justificados de penúltimo mes del penúltimo mes y del último mes ¿sí? lo voy a dividir entre mis cuentas por cobrar de la penúltima gestión ante penúltima gestión penúltima gestión y última gestión por cien por las cuentas por cobrar de la última gestión y con eso voy a tener mi porcentaje de incobrabilidad ejemplo ahí está saldos finales de cartera que tengo en una empresa ¿sí? el 2017 tengo un cobrabilidad de 6 200 y una cuentas por cobrar a 50 mil 13 mil para la gestión 18 y 120 mil de saldos de cuentas por cobrar 9 mil 500 de incobrables en la gestión 19 y 70 mil de saldos finales de cartera hago las divisiones correspondientes los saldos incobrables sobre las cuentas por cobrar por 100 y por el último saldo de cuentas por cobrar ¿cuánto me va a dar esto? un porcentaje de incobrabilidad del 11 96% que multiplicado por el total de las cuentas por cobrar va a hacer que yo tenga que previsionar el importe de 8 mil 370 euros si yo he hecho este ejercicio la anterior gestión entonces voy a comparar con la previsión existente y voy a comparar obviamente con la previsión necesaria que yo he sacado la diferencia es la que yo voy a generar una cuenta de gasto que la voy a llevar como cuentas incobrables contra una previsión de cuentas incobrables una cuenta de reguladora perdón de activo ok el año pasado en la gestión 2020 sale el decreto 4298 que hace otra interpretación del decreto supremo 24 051 en este sentido no para las personas que han hecho ese tipo de previsiones obviamente el estado financiero está justificado por la vigencia de la norma no todas estas normas se han derogado en el mes de diciembre del 2020 si entonces toda la vigencia de todos los decretos supremos denominados los decretos pitita que así así los denominan han sido eliminados con una resolución normativa de directorio de diciembre del 2020 ¿sí? he visto a bastantes empresas que me han de colegas que les he dado clases que me han llamado ¿cuándo ha cambiado? yo seguía haciendo lo mismo y a impuestos les he hecho control de créditos entonces siempre verifiquen la normativa y todos los cambios que existen esta es otra forma se hace lo mismo para el tema de los dependientes y la indemnización ¿no? ahí está como estoy regulando la cuenta ¿sí? de cuentas incobrar y la previsión para cuentas incobrar la norma dice que deberíamos informar anualmente junto con nuestros estados financieros una lista de todas las personas que nos deben con saldos especificaciones y fechas de suspensión de pago si voy a utilizar este tema la verdad es que muy pocas empresas lo hacen es más la verdad en la paz no he visto a alguien que haga este tema pero es una es una formalidad entonces si tú eres un auditor tributario estás haciendo una revisión fiscal preliminar en una empresa si ves esto también tienes que pedir su planillita de todos estos deudores porque si no hay también es que el contribuyente puede estar inventándose entonces obviamente eso también verifica la administración tributaria hasta ahí todos los gastos son deducibles con esas pequeñas características sin embargo acá también la norma empieza a jugar en contra y dice hay gastos que no son deducibles si están contabilizados los gastos no deducibles si están contabilizados están contabilizados pero como gasto cualquiera la magia de esto es identificarlos ok pero no tienen y ese es un tema muy interesante no tienen que anticiparse a la contabilización de un gasto no deducible porque no hay eso no he visto cuentas algunas cuentas contables que dicen crédito fiscal no deducible si como una cuenta como para que para que veamos cuánto crédito no es deducible pero no existe eso porque los ajustes que hace el decreto son directamente para el pago del impuesto no son ajustes contables son ajustes tributarios el estado de resultados es ingreso menos costo de ventas o costo de servicios para las otras empresas todo tipo de gastos administrativos financieros gastos operativos gastos comerciales no y obviamente a partir de ese estado de resultados vamos a sacar el tema del impuesto a pagar que no son deducibles entonces los retiros personales del duermo los tributos originados en la adquisición de capital no los gastos por servicios personales sin retención del lc iva si el iue aquí hay una metodología muy interesante si tú quieres registrar el iue como una previsión y es cierto tenemos que registrar con la previsión amortización de activos intangibles no salvo que tú hayas pagado un precio y lo deduzcas en 5 años ok y no sobrepasen el 10% del capital donaciones totalmente válidas siempre y cuando cumpla las características cuáles son las características de una donación que yo le dé mi platita a personas si primero que estén exentas del iue o sea que tengan una resolución administrativa de exención del iue si segundo que no tengan deudas tributarias y después que sólo sea hasta el 10% de la utilidad ok las previsiones o reservas sin autorización legal no son deducibles las depreciaciones por revolvos técnicos también ese es otro tema que lo conocen no es deducible si y el valor de los envases siempre y cuando estos sean sean retornados ok pérdidas por operaciones ilícitas si la empresa ha perdido una mercadería que estaba viniendo de contrabando entonces no 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 y ojo aquí hay un tema interesante que regula alguna práctica comercial bastante dudosa en algunas empresas los socios empiezan a prestar extrañamente plata a la empresa en vez de invertirla o de aumentar el capital prestan dinero les digo extraño porque obviamente se entiende que un socio cree en un ente comercial para poder hacer una inversión de dinero no obviamente sabe el potencial de la empresa pero empiezan a existir cuentas por cobrar bastante grandes no más que el capital entonces vemos ese tipo de comportamiento y el decreto lo regula y dice señores los dueños o socios pueden prestar plata si máximo hasta la tasa libre más tres o la tasa bancaria promedio que les acabo de comentar máximo es eso no le puede prestar el socio o la empresa al interés del 4% mensual es imposible tiene que ser dentro de esos parámetros no y no deben ser jamás los intereses pagados si al mayores al 30% de los que la empresa paga a terceros en la misma gestión o sea si yo le pago al mercantil Santa Cruz 100 mil bolivianos por un crédito que me ha hecho de 3 millones de dólares para mercadería si entonces si le pago 100 mil bolivianos a ellos si no puede pagar más de 30 mil bolivianos por intereses a los socios no puede entonces lo estoy regulando para que para que no se desvolve de mis cuentas por pagar al socio y la empresa busque un apalancamiento operativo necesario si realmente lo quiere hacer a través de una institución financiera entonces ojo hay estos pequeños detalles de la norma que también ayudan al proceso de determinar que gasto es deducible y que gasto no es deducible ok sueldos irregulares factor de agotamiento si son también otros elementos a considerar como gastos no deducibles un elemento fundamental que habla el decreto también es el tema de la depreciación por lo general queridos alumnos y ustedes lo saben todo en Bolivia es un tema de depreciación sobre valores homogéneos y obviamente el solicitado del decreto supremo 24 051 es el que va a regular todo este tema si la depreciación es aceptable solo en la medida en que se afectan los los en que en que se afecta necesariamente la producción si solo se acepta esa proporción en la depreciación la reserva acumulada nunca puede ser mayor al costo del bien ni siquiera por revólver las reparaciones son válidas siempre y cuando no sobrepasen el 20% del valor del bien si yo tengo una camioneta y se le quiebra el retrovisor la compra de un nuevo retrovisor no va a ser mayor al 20% de lo que vale la camioneta sin duda entonces eso directamente se va el gasto ok pero si le compro un motor a la camioneta y la camioneta pues vale o sea con el motor me sale como 5000 dólares la camioneta que voy a hacer lo meto al costo del producto si y lo deprecio por lo que me queda de vida útil ok entonces ahí voy a contabilizar directamente ese motor contra el bien para que obviamente crezca este tema y lo pueda depreciar las depreciaciones siempre se cuentan desde cuando desde el momento de su utilización o por décimas cuando ha sido los últimos días si yo me compro un vehículo para la empresa el 31 de diciembre del 2020 ya tengo que depreciar por todo el 2020 ok sin importar dice la fecha la norma si los porcentajes están dentro de lo que es el decreto supremo 24 0 51 pero además pueden darte la posibilidad de hacer un cambio de sistema tú puedes optar por una depreciación acelerada si es que tienes alta tecnología tú puedes optar por una depreciación por horas máquina si estás en el tema industria o en el tema transporte también por puede ser por otros temas de horas mágicas si es bien interesante eso 20 días te das para notificar el cambio del sistema de impuestos si puede ser una notita una cartita si he visto muchísimo de esto porque precisamente y también les comento el año pasado estaba en el mismo decreto 42 98 que es un tema bastante interesante y fuerte se vio la posibilidad de cambiar esta metodología de la depreciación y hacer como una depreciación acelerada en la propia norma no duró mucho no duró mucho y bueno se hace necesariamente con estos elementos ok cómo se contabiliza una pérdida de capital o sea ya tengo los activos sé cómo se deprecian pero qué pasa si les ocurre algo no qué pasa si se queman qué pasa si se los roban qué pasa si hay un daño bastante severo y ya no funciona de la misma forma primero que nada tenemos que dar aviso al seguro si digamos que se han robado un aparato bastante valioso bastante caro entonces doy aviso 15 días después de conocido el acto qué voy a hacer si se me lo roban voy a ir pues a la policía voy a presentar una denuncia voy a firmarla y obviamente ya empezará un proceso investigativo de orden penal a partir de eso también hay que avisar el servicio de impuestos nacionales que hemos sufrido algo 15 días de conocido el hecho entonces y después ya puedes presentar el seguro y el seguro responderá es un tema muy sano de control interno que todos los bienes dentro de la empresa estén asegurados todos ¿no? para evitar estos perjuicios ¿sí? pero ¿cómo funcionaría? miren acá tengo un ejemplo de una máquina tejedora de una empresa industrial que estaba avaluada en 50.000 y bueno sufre una pérdida ya no la vamos a recuperar y tenía acumulado una depreciación de 12.500 bolivianos ¿no? tenía un valor residual de 37.500 ¿no? el seguro viene ve por todas las características y dice no yo le puedo yo reconocer 34.000 bueno bueno entonces ¿cuánto realmente ha perdido la empresa? 35.000 entonces en la medida que los bienes no estén asegurados yo voy a reconocer ese gasto ¿cómo lo hago? primero genero una cuenta por cobrar que es del seguro el seguro me va a dar su cuenta por me va me va a reponer 34.000 que valía la tejedora después volteo el asiento de la depreciación acumulada ¿sí? para que ya no existe esa depreciación de la que estaba registrada hasta el momento en que hemos sufrido el siniestro después tenemos los 50.000 bolivianos que vale la máquina y entonces la diferencia que también hemos visto que es la diferencia del bien menos la depreciación acumulada ¿sí? y menos lo que me va a devolver el seguro de 3.500 y con eso genero otro gasto deducible ¿no? y obviamente hago toda la 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 contabilización de este elemento ahí está si quieren verlo para en un primer momento estaba la maquinaria con 50.000 pesos en un primer momento uno en el activo fijo tenía una depreciación acumulada de 12.500 entonces estaba regulando ya el activo y después activamos una cuenta por cobrar del seguro en un segundo momento cuando ya hemos tenido el siniestro volteamos la la cuenta de depreciación acumulada volteamos la cuenta de maquinaria o sea esto se metea esto se metea esto es por cobrar y generamos una cuenta de gasto que es totalmente deducible para fines del impuesto sobre las utilidades de las empresas ok muy bien esto esto está en controversia si todavía no ha salido una normativa aunque de acuerdo al análisis que he podido hacer desde los diferentes momentos en que se ha generado los cambios en el sistema impositivo tenemos que desde la gestión 2008 el servicio de impuestos nacionales empieza a sacar normativa referente a estados financieros en el 2008 se crea ese formulario a ver si los chicos ahí tienen más experiencia y en una con cómo se llama ese formulario que duró solo en el 2008 y que estaba en vez de esos formularios verdes y chiquitos que teníamos antes entonces y ahí tenías que colocar mucho más más contenido del leeway de tus estados financieros era un formulario que estaba solamente en la página o también ahí sacamos algunas versiones impresas posteriormente en la gestión 2011 empiezan los primeros pasos del facilito ¿no? y empiezan a haber versionamientos del facilito ¿no? y posteriormente hoy en día tenemos el CIEF ¿sí? que es también un proceso para poder presentar estados financieros hago toda esa relación debido a que el que el servicio de impuestos nacionales ha sacado resoluciones de directorio que han ido derogando normativa contraria ¿no? hoy en día el CIEF tiene una cápita específico que es el tema de las de los bienes ¿no? tenemos un anexo no, no es un anexo pero si es una parte del fácil del CIEF perdón donde tú vas a colocar ¿qué cosa? vas a colocar el tema de toda la de la empresa ¿cuánto activo tienes? ¿cuántos materiales listos para la venta? entonces ya no es necesario este tema de la baja hay empresas que hacen hacían la baja de los de los activos o sea porque no ya no los van a usar por ejemplo revistas por ejemplo bienes perecederos entonces ya no los vamos a usar entonces notificábamos al servicio de impuestos nacionales para que destaque a dos funcionarios y esos funcionarios vean la destrucción en presencia del notario de fe pública como les digo a partir de las diferentes normativas que ha sacado el servicio de impuestos nacionales referente al IUE ya no es necesario realizar esto ok muy bien es bien chistosa esta norma porque primero empieza por los gastos si y al final dice no son grabados no las rentas de fuente extranjera les había hablado desde el principio este es un impuesto que está enfocado necesariamente a lo que es la renta el principio de renta de fuente no de renta mundial no entonces al hacer esto dice que están excluidas las los ingresos que recibimos de afuera o las rentas producidas de otras empresas si yo tengo una inversión en la cervecería y la cervecería distribuye utilidades por mis acciones yo recibiría una parte entonces esa parte va a ser una distribución de utilidad de otra empresa que tiene que hacer la cervecería para distribuir utilidad pagar el impuesto entonces esas dos figuras son claras porque lógicamente no voy a pagar impuestos sobre ello porque ya se han pagado impuestos ok entonces repasemos tema de contabilidad los ingresos suman no todos los gastos restan si todos los gastos restan mi querida carmina estoy en lo correcto si si licenciado entonces los ingresos suman las las los gastos restan ahora hemos visto dos elementos interesantes carmina el gasto no deducible entonces el gasto no deducible resta en realidad si va a venir a restar porque como lo indica fíjate el gasto resta te estoy diciendo el gasto no deducible entonces ya no tiene ese efecto de restar sino de sumar ok y ahorita lo vamos a ver y el otro elemento que acabamos de ver carmina el ingreso suma pero te están diciendo hay ingresos que no suman pero que son no grabados entonces los ingresos no grabados restan ok para fines tributarios entonces fíjate en este estado de resultados a ver fíjense todos a ver hay hay elementos que no son deducibles a simple vista ¿cuáles son? ¿cuáles creen? ojo biónico queridos señores auditores tributarios retiros personales muy bien ahí está uno ¿no? retiros personales no a simple vista y así identificamos querida carmina todos los gastos no deducibles mira entonces están aquí los retiros personales que me decían el impuesto a las transacciones financieras una multa por deberes formales ¿ok? ahora bien obviamente a simple vista si quieres un poquito más auditar verás qué gastos son deducibles qué gastos tienen en tu espalda ¿no? pero más o menos a fines didácticos es esto y ahí ahí ves también carmina que están los ingresos no grabados pero hemos tenido un resultado contable antes de impuestos de 810.678 ¿qué es esos 810.000 la suerte de sumar los ingresos y restar todos los gastos y sumar obviamente las utilidades entonces todo está mezclado contablemente ahora como les decía tenemos que hacer los ajustes y lo que te decía Carmen hacemos una planilita donde partimos de este resultado no deducible perdón de este resultado del estado de resultados antes de impuestos que ya está con todo ingresos y gastos ¿no? le sumo Dios mío están escuchan los petardos no sé qué hay cerca de acá bueno puede ser quería decir el tire campeón pero son más abajo en el no sé hay todo un revuelo por la expresidenta también en La Paz les cuento una marcha siguiendo el viernes ah buen viernes también ¿no? ya les he dicho hoy día hoy día a ustedes si es permitido que estén en sus casas y con un buen vino ¿no? si quieren una buena cerveza si te hacía mucho caro retiros personales impuestos a las transacciones y multas por deberes formales miren estos son gastos no deducibles ¿qué hacemos? carminia fíjate los humanos ¿sí? y restamos las rentas no grabadas que son los dividendos percibidos entonces tenemos una suerte de 292.394 entonces ¿cuál va a ser la diferencia? vamos a hacer 810.678 menos 17.500 menos 12.836 menos 1010 bueno pero más 27.000 más 12.000 más 1.000 menos 292.394 tenemos una utilidad sujeta a impuestos de 549.630 multiplicamos el IUE que es el 25% ¿sí? el 25% y tenemos 137.000 137.408 ¿qué hacemos con estos 137.408? los contabilizamos creamos una cuenta de gasto IUE contra una cuenta de pasivo IUE por pagar porque este asiento en lo posible en lo posible deberíamos hacerlo el 31 de diciembre si es una empresa comercial lo contabilizamos y de esa manera fíjense del resultado antes de impuestos voy a contabilizar el IUE y voy a tener el importe de los 673.270 bolivianos ¿ok? y esto debe estar reflejado en mi formulario les explico como este es el formulario 500 ¿sí? que ustedes ya lo conocen entonces empiezo a copiar toda la información de este contribuyente pero aquí son temas de análisis nada más ¿ya? parto ¿de dónde? ¿de qué utilidad? de la utilidad que de la utilidad que me sale de los resultados 673.270 los gastos no deducibles ¿sí? llegan a ser 168.000 y los ingresos no grabados aquí están las utilidades de la cervecería que les dije les dije pero llama la atención que yo les había dicho que hay tres gastos no deducibles pero aquí aparecen parece que fuera más revisaremos mi planillita ahí está esos gastos no deducibles de 17.500 más 12.836 más 1010 que los voy a sumar da 31.346 pero en el formulario estoy expresando 168.000 ¿qué tengo que sumar? el habíamos dicho que el IUE ahí está un poquito más atrás el IUE de acuerdo al decreto supremo es un gasto no deducible entonces si es un gasto no deducible voy a tener que sumar adicionalmente ahí está voy a tener que sumar adicionalmente para el formulario los 137.000 si sumo los 137.408 voy a tener 168.754 que es lo que tengo aquí en el en el formulario ¿sí? y estoy expresando un gasto no deducible ¿sí? perfecto obviamente si parto del estado de resultados que es lo correcto ¿no? paso abajo y tenemos las utilidades ¿sí? la utilidad neta de 549.630 que es la suma de la utilidad más los gastos no deducibles menos las rentas no grabadas llegamos al mismo importe de mi planilla estas dos estos dos casillas están destinadas a ventas a plazos no se olviden que existe una norma internacional de contabilidad respecto a las ventas a plazos por el principio que las rentas se contabilizan cuando ocurre ¿no? si a mí me venden un auto directamente en cruz entonces ese auto yo lo estoy pagando a plazos digamos a 24 meses entonces ese esa deuda que yo estoy contrando con la empresa obliga a que la empresa solo reconozca los ingresos en la medida que yo pague ¿ok? no lo puedo registrar necesariamente todo me da la factura por todo sí pero eso no quiere decir que la empresa reconozca el ingreso ¿no ve? esas son ventas a plazos entonces no tengo acá ¿sí? tengo puedo compensar con la pérdida ¿sí? y tengo una utilidad neta si no tengo ningún elemento para compensar voy a la utilidad neta y la utilidad neta es de 549 630 ¿sí? le lo multiplico por el 25% me da el total de lo que saco en mi planilla 137 408 y lo voy a determinar y lo voy a pagar otra vez presente la casilla 909 chicos nunca se olviden de esa casilla sube es un saldo favor del fisco en una rectificatoria baja te manda proyecto ¿no? ¿sí? seríamos estábamos discutiendo con Cirela un caso súper interesante que tiene y hemos llegado a un buen buen resultado ¿sí? y en la casilla 909 estaba al principio te has visto y no hemos modificado esa 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 ese importe muy bien fíjense de esta forma yo lo que estoy haciendo es que mi estado de resultados es igualito a mi formulario ¿ok? hay gente que va desde más abajo más arriba sin embargo es bueno que en el formulario vayan todos los elementos que nosotros hemos detectado en el estado financiero ¿ok? muy bien señores ¿sí? el IT el IT justamente lo hemos partido para terminar de realizarlo acá el IT es válido y es gasto deducible en la medida que se ha pagado dice la norma pero cuando tú pagas el IUE ese IUE es un pago a cuenta del IT que lo vas a siempre lo vas a contabilizar el mes siguiente y posterior al pago eso nos dice la resolución consolidada el IUE lo empieza a compensar el mes siguiente y posterior al pago este año ha vencido el 30 de abril del 2021 el impuesto sobre las utilidades de las empresas 30 de abril creo o 29 pero 29 30 ¿no? este año entonces si yo he pagado el 29 de abril ¿sí? entonces yo tengo derecho a poder compensar el mes siguiente posterior vale decir en mayo entonces el periodo mayo el periodo fiscal mayo se cumple en junio ¿no? ¿no ves? entonces ¿qué quiere decir? que hasta el periodo fiscal abril del 2021 que voy a declarar en mayo ¿sí? yo puedo compensar con todo el IUE de la gestión anterior pagada porque te dice la norma que tú puedes compensarte hasta el nuevo vencimiento hasta que haya un nuevo vencimiento del impuesto ¿ok? esto es muy importante hay mucha gente que se olvida un mes de compensar porque no hace una buena interpretación la norma es un tema continuo no puede cerrarse entonces por eso dice el IT que se puede compensar hasta un nuevo vencimiento y el nuevo vencimiento era el 30 de abril entonces hasta el 30 de abril le puedo compensar todo entonces la idea señores es que no quede un mes sueldo y no pierda hay dos por bueno por esta resolución dime ¿qué pasaría si se agota esa compensación en enero y pago el IUE en enero el nuevo la puedes jalar a febrero ya la puedes jalar a febrero hay muchas empresas que han dicho eso obvio y aprovechando la pregunta de marcelo es muy importante dice el vencimiento igual pasa con los vencimientos mensuales si tú puedes pagar entre el primer día y el hasta el 13 si tú ni termina en cero si tú ni termina en uno entre el cero y el 14 y lo mismo pasa el IUE desde el 31 de diciembre la regla es que acabe la gestión desde el 31 de diciembre para adelante tú tienes hasta el 30 de abril para pagar entonces es totalmente válido lo que tú dices ¿qué pasa licenciado si es que tengo saldo todavía en enero pero pagué IUE el momento el momento en que tú pagas un nuevo IUE si tú tienes todavía el saldo de la anterior gestión ese IUE automáticamente se consolida a favor del fisco ¿ok? ¿por qué? porque obviamente tú puedes compensar hasta un nuevo vencimiento es cierto pero ojo primero llega el pago si el pago lo haces ya estás asumiendo que tú tú has tomado ya una fecha de corte si en esa fecha de corte te han sobrado 100 pesos 200 pesos se consolida a favor del fisco y a partir de lo que tú recién has pagado corre para la siguiente gestión hasta un nuevo vencimiento ¿ok? y como te digo he visto que hay muchas empresas que lo han hecho ¿no? para generar mayores beneficios ahora otro tema interesante no tengo plata para el IUE y decido yo ese IUE financiarlo a través de un plan de pagos ¿no? lo finanzo a través de un plan de pagos entonces la cuota inicial y la garantía vamos a suponer una garantía en efectivo que tú haces ya a impuestos nacionales que sería del 15% 5% garantía 10% garantía entonces tú tendrías derecho a compensarte en la medida que esté pagado vale decir el 15% entonces el próximo mes vas a pagar dos cuotas perfecto pagas dos cuotas te puedes compensar en esa proporción vas a impuestos y te dicen no, no señor hasta que acabe su plan de pagos no no porque estaríamos incurriendo en un error ojo si te quieres financiar el IUE no y quieres compensar el IT no cometas el error de financiarla más de 12 meses solo puedes si quieres compensarte bien porque si me finanzo a 60 meses ah no pues ya la estoy tarrando ¿no? si es muy importante eso si va a salir tal vez control de créditos es muy posible ¿no? porque no se está detectando un pago en el IUE ni en una boleta 1000 entonces lo que se tiene que hacer es cuando ocurre esto presentarse ante el funcionario y mostrarle las boletas 1000 de la facilidad de pagos la resolución administrativa de facilidades de pagos del formulario 500 que te estás financiando entonces va a ver que no hay no hay no hay una tergiversación del saldo bueno licenciado una consulta dime con respecto a eso a la compensación si por ejemplo una empresa su IUE es 45 mil la primera no hay dante impuestos para pedir facilidad de pago ha pagado primero 20 luego con ese saldo empieza a compensarse luego está viendo que se está terminando vuelve a pagar otros 25 pero sin facilidad de pago ¿eso es válido? validísimo todo es válido hasta que te pesquen porque ahora les doy unos tips ya impuestos cuando vas a ver vas a ver mi querida Zulema que impuestos el momento que tú no pagas un formulario automáticamente aparece en la oficina virtual en otros trámites un recordatorio dice Zulema me debes 45 mil ¿no? y empiezan a salir esos recordatorios cada 15 días Zulema me debes 45 mil ¿no? depende de la gerencia depende del funcionario depende del tiempo depende de muchas cosas ¿no? algunos me dicen dígame el tiempo que tengo ¿no? más o menos el tiempo de vida y bueno es bien difícil decirte algo ¿no? porque hay gente por ejemplo que está 6 meses y no le hacen nada pero ojo el momento en que te digan abras tu tu oficina virtual y te digan oye por si acaso la declaración fue remitida a cobranza coactiva eso es alerta máxima chicos hay plan de pago sí o sí porque si te notifican el proveído de ejecución tributaria ¿sí? que se llama PIE es ya el inicio de la ejecución tributaria y obviamente ¿qué deviene? congelamiento de cuentas anotación de bienes contraloría y una serie de cosas que te saquen impuestos nacionales y la aduana nacional también ah no saben la que tiene hay una que es dolorosísima ANH esa sí que es la dolorosísima vas a cargar gasolina ¿no? y te dice no le puedo vender ¿por qué? porque usted tiene una deuda en impuestos ala no te deja y saben que estamos esperando a que alguien le meta un un amparo constitucional porque la verdad eso es ilegal pero es una medida coactiva que nos han aceptado ¿no? entonces para no llegar a eso imagínense un transportista ¿no? o sea gasolina y no hay más gasolineras ah no sonaste entonces por ejemplo en la aduana también hemos votado porque traes una mercadería ya está nacionalizándose ya le tienes que poner el botón para que salga la mercancía dice el botón dice error no puede sacar esta mercadería porque usted tiene deuda tributaria ¿no? entonces para evitar eso cuando sale ese foco rojo dice ejecución tributaria hay sí o sí o plan de pagos chicos pero adicionalmente si tú no haces la ejecución tributaria podrías estar incurriendo también en omisión de pago el artículo 157 modificado por la por la ley 812 establece que el arrepentimiento eficaz se produce hasta el décimo día de notificada la vista de cargo en un proceso de fiscalización o el auto inicial de sumario o dice iniciada la ejecución tributaria entonces ¿qué quiere decir? que si te notifican el PIET mínimo te van a cobrar la sanción del 20% sobre esa plata entonces aparte de todas las pesadillas que te acabo de decir que te pueden hacer te pueden así también hacer eso pero esa jugada que tú has hecho crea su lema totalmente válida siempre y cuando las boletas 1000 estén direccionadas a la declaración jurada ok excepto el año pasado calculadoras virtual calculadoras creo que han ido fallando pero no han reconocido mis pagos a cuenta imposible en mantenimiento de valor e intereses no lo han reconocido imposible Zulema me vas a escribir por favor te lo voy a revisar ¿qué meses ha sido? ha sido con el tema del IUE con la prolongación cuando teníamos un momento ¿el 2020? sí y no me ha reconocido y de mi bolsa yo tenía que pagar 1000 bolivianos la verdad no no creo Zulema vamos a ver por ahí fui a impuestos tienes 3 años para ver si has pagado de más tienes 3 años para poder pedir le voy a escribir a su whatsapp y de ahí me regalas para para celebrar con ok tenemos dos formas de contabilización del IT perdón dos figuras de contabilización del IT los profesionales independientes las personas que no generan registros contables pueden hacer el control del pago del IUE versus el IT simplemente con los registros de formularios pero si tú quieres hacer un un tema de contabilización nos apoyamos en la famosa PAC 41 la PAC 41 es el pronunciamiento de auditoría y contabilidad 41 que establece emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad que nos da la posibilidad de realizar las operaciones de de compensación a través de ciertos asientos contables que lo proponen tenemos la provisión del IUE por pagar el IUE por pagar contra bancos aquí activamos el pago a cuenta nos 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 pide el Consejo Técnico crear dos cuentas una cuenta el momento que generamos el pago nos dice crea una cuenta que sea una cuenta exigible que es IT pagado por anticipado si contra un ingreso diferido tributario entonces esta es una cuenta que está en el pasivo pero que en realidad es un ingreso diferido y contra un IT pagado por anticipado que va a estar en el activo entonces creamos un activo y un pasivo ok entonces al crear eso empezamos a a trabajar tenemos ventas de 30 mil en mayo de 20 mil en junio y de 80 mil en julio que crean que generan 900 bolivianos 600 y 2400 muy bien voy al mes de mayo y digo hago mi asiento de ventas que ya les he dicho y genero la cuenta IT contra IT por pagar ese mismo momento mi ingreso diferido tributario reconozco lo empiezo a reconocer por 900 contra el ingreso por compensación tributaria que es una cuenta si de de resultado y el IT por pagar que es un gasto si lo voy a netear con el IT por pagado por anticipado si entonces ya estoy jugando con esas dos cuentas que he generado el ingreso por compensación tributaria que podría ser un ingreso en el estado de resultados se netea si con con este tema del del IT propiamente ahorita lo vamos a ver si porque ya estoy generando por un lado el gasto pero al generar al generar este ingreso lo estoy bloqueando entonces el efecto en el estado de resultados es cero ok porque obviamente solamente me sirve llevar al estado de resultados el importe que estoy que estoy pagando bueno voy por el mes de junio hago el mismo asiento reconozco el gasto si contra el IT por pagar el ingreso diferido tributario lo empiezo a reconocer contra el ingreso por compensación ya efectivamente realizado el IT por pagar lo lo volteo ya no tengo nada por pagar contra el IT pagado por anticipado y por el mes de julio como ya se me va a agotar el el pago lo que hago es el saldito hago el mismo protocolo 500 bolivianos de ingreso diferido tributario contra el ingreso por compensación tributaria el IT por pagar lo mato contra lo que me falta por compensación y el saldo lo voy a pagar entonces de estos dos 400 solamente está yéndose 500 por compensación pero lo demás ya esto va a ser un gasto deducible ok si analizamos en cuentas T ahí está el primer cuando he creado los asientos he creado mira mi cuenta de IT pagado por anticipado si contra mi ingreso diferido tributario hago el asiento del primer mes y miren ingreso genero un ingreso por compensación tributaria contra un ingreso diferido tributario va disminuyendo el IT pagado por anticipado va disminuyendo y el impuesto por pagar se netea segundo mes otro ingreso por compensación tributaria contra disminución del ingreso diferido tributario y también una disminución del IT pagado por anticipado otra vez el impuesto se netea vuelvo al tercer mes genero mi último ingreso por compensación tributaria contra ingreso diferido tributario aquí ya está neteada esta cuenta si el IT pagado por anticipado con el último con el último registro está neteado si el impuesto a las transacciones por pagar también pero el impuesto a las transacciones si ya va a generar un un gasto válido con el importe pagado ok el IT se compensa con el ingreso por compensación tributaria o sea hay un efecto neutro en el estado de resultados y si al final del plazo queda un saldo en las cuentas del IT pagado por anticipado ingreso diferido tributario porque ya está un nuevo vencimiento simplemente volteo los asientos para cumplir lo que dice la norma si al final de un nuevo si al vencimiento de un nuevo del IUE de una nueva gestión que das un saldo este se consolida a favor del pisco este esta pag 41 cumple con todas esas previsiones tanto legales tributarias como legales contables ok muy bien señores y para terminar el tema de las famosas compensaciones de pérdidas ok a partir de de esta gestión 2010 empiezan a regular todo lo que es este tema de las pérdidas no las empresas no pueden generar muchas pérdidas o estas son controladas y se hacen dos diferencias no para el sector productivo no y para todos los demás entonces una persona normal natural puede solo tener pérdidas por tres años pero en el sector productivo son cinco si en el padrón de contribuyentes hemos creado una una partecita interesante dentro del padrón biométrico que se llaman los emprendimientos productivos no que son inversiones que hacen empresas mayores a un millón de bolivianos no ese tipo de característica tributaria también hace que estas personas puedan compensar hasta cinco años y no solo tres los demás compensamos tres ok entonces no se olviden es una característica del padrón a personas que invierten más de un millón de bolivianos en procesos productivos o se llaman estos emprendimientos productivos ok como hago este tema del arrastre de las pérdidas por ejemplo en la gestión 2017 tengo 32 mil entonces que quiere decir que esto lo puedo jalar al 2017 al 2018 y hasta el 2019 he generado la pérdida del 2016 entonces no hago nada si pero en la gestión 2017 he generado una utilidad esa utilidad se metea con esta pérdida entonces me queda un saldo de pérdida de 16 mil el 2018 jalo esos 16 mil y genero una nueva pérdida de 34 mil si en realidad ahora tengo una pérdida de 50 mil pero yo tengo que meter las pérdidas más antiguas entonces lo que hago el 2019 arrastro del 2018 arrastro todavía del 2019 no porque puedo jalar hasta tres gestiones entonces en el 2019 tengo una pérdida de perdón tengo una utilidad de 25 primero neteo con estos 16 no si y me van a quedar todavía voy a matar estos 16 mil si y sobre el saldo voy a matar estos con 9 mil los 34 mil que me faltan de compensar mi utilidad y va a quedar de esta pérdida solo 25 mil que voy a poder arrastrar hasta la gestión 2021 este control se lo realiza en el SIAT en la en una cápita específico hay que tener mucho cuidado con ese arrastre y se tiene que hacer ese análisis todas las todas las pérdidas se compensan tres gestiones cuál se compensa la más antigua no de la más antigua a la menor ok ok señores queridos alguna pregunta por favor ahora sí encendamos las cámaras ya nos vamos a ir despidiendo el 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 examen va a ser como les digo va a ser más más tiempito va a estar habilitado mañana desde el mediodía por favor lo vamos a ir trabajando va a ser más tiempo así que no se asusten no se preocupen va a ser más corto además para que no no estén no estén preocupados tenía una razón de ser el primer examen ya se las he dicho más tiempo más preguntas no no va a ser más tiempo menos preguntas ok para que te saques los cien que 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 perdón vamos a hacer una pequeña mezclita sí pero no va a ser algo difícil tranquilos básicamente no se los puede medir por un tema de un estudio fatal no o sea tampoco somos así en la fundación pero sí el nivel de captación de todos ustedes estoy muy contento dicen va a ser hasta el lunes sí 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 va a ser hasta el lunes querida Silvana la verdad he tenido un grupo muy lindo les agradezco mucho ustedes estas dos semanas han sido increíbles he aprendido de bastante de ustedes también con las preguntas que me hacen y bueno les agradezco como les digo una vez más a la fundación por tomarme en cuenta por primera vez en este diplomado siempre he estado en el diplomado de COMEX no he estado dando estos estos seminarios acá en este en esta institución de tributario pero me parece gente genial bueno por futuros excelentes asesores tributarios cualquier cosa siempre estoy a la orden chicos una vez más les pongo ahí mi celular si quieren alguna vez escribirme preguntarme algo compartirme algo sí genial no hay ningún problema yo también lo que no conozco lo pregunto sí y en la medida que puedo contestarles por favor porque a veces estoy con tres cosas al mismo tiempo y es complicado querida Karen agradecerte también por el seguimiento que haces me parece espectacular sí también generas una obligación a los profesores que es muy importante la responsabilidad les pido mil disculpas por a veces entrar tarde a veces el trabajo es un poco pesado y realmente hacer esto a veces es una es un reto más porque hay que preparar la clase con gente tan 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 experimentada como ustedes para estar preparado todas las preguntas que me han disparado sí licenciado 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 Karen licenciado le está hablando Mildred ah Mildred licenciado lo siguiente mire al curso bueno a mi parte mi criterio personal no ha quedado corto porque esto es una considero que esto es una de las materias más importantes yo creo dentro de lo que es el diplomado y yo tengo unas tres o cuatro preguntas pero no va a alcanzar el tiempo considero yo deberíamos extender yo creo un curso no sé o un día de preguntas porque en sí para los que son de tal vez mis compañeros en el área no son algunos son administradores o economistas en el área de contaduría o auditoría eso es lo que cada día a día vemos y en el y en algunas situaciones tenemos que defender también ¿no? y esto en base a nuestros conocimientos y en la parte tributaria que es lo más lo más digamos se podría decir más consecuente en cuanto a problemas que se presentan o dificultades y darle posibles soluciones o soluciones necesitamos digamos abarcar no se podría dar un día no sé no sé eso lo dejo a consideración también de nuestra coordinadora de nuestros demás compañeros para solamente preguntas y absorber estas preguntas mira creo que no sé Karen cómo están de ustedes de tiempo el tema de ya creo que empiezan un nuevo módulo no sé Karen por si nos puedes ayudar con eso bueno enunciado y buenas noches a todos aunque hace rato estaba pero bueno para los que no me vieron muy buenas noches tenemos ya programado el día lunes el siguiente módulo ¿no? como ustedes ya saben tenemos un cronograma de inicio desde que inicia el diplomado hasta que hasta que termina todos los docentes están contratados ¿no? es muy difícil que podamos ver un tema de alargarnos un día más ya que el licenciado tiene trabajos justamente el día que empezó las clases el licenciado llegó de Bogotá si no me equivoco realmente a veces el docente se atrasaba un poco pero es un tema de trabajo ¿no? Mildred estimada no creo que podamos hacer eso pero el docente les acaba de dar su número yo creo que no tanto por whatsapp pienso que tal vez licenciado usted si escuché mal no sé la alumna Mildred creo que tenía cinco preguntas y no sé si podrían enviar esas preguntas por correo electrónico sí, sí Mildred no tengo ningún problema ya ya hemos tenido una una linda experiencia con Sirelli por un responde sí y ella 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 es uno de mis testigos que siempre siempre estoy tratando de apoyarlos en lo que tengas mi querida mi querida Mildred la verdad te digo el compromiso es muy fuerte con la con la con la fundación así que por favor mándame el whatsapp todas las preguntas que tengas y yo te voy a llamar para que podamos ir viendo absorber bastantes cosas si te falta material si te falta algunos elementos por 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 afirmar yo te voy a mandar adicionalmente material ok y a todos ustedes también que desinvitación el tema yo la verdad no menoscabo el tema de de conocimiento todo lo que yo pueda hoy compartir con ustedes y que algún día ustedes lo van a compartir conmigo sí así que por favor Mildred con toda confianza sí para que no te quedes corta con el con toda la explicación sé que hay algunos temas que hemos pasado un poco rápido pero estoy a la orden contigo sí está bien licenciado gracias gracias licenciado y bueno agradezco agradezco a usted el haber aceptado la invitación una vez más de Fundación Idea como usted trabajamos en el diplomado en comercio internacional le agradezco el estar con nosotros el hacer el esfuerzo por estar como doctor que como yo ya les decía alguna vez ser docente es un don no cualquiera es docente y usted lo sabe le agradezco mucho voy a compartir el correo de usted no lo tengo ahorita la mano pero lo puede compartir genial porque prefiero que si tienen alguna duda o consulta sea por correo porque el whatsapp generalmente se satura entonces si podrían hacerlo estimados estudiantes por correo les voy a agradecer otro tema que quería mencionar los exámenes licenciados son hasta el día domingo es sábado y domingo disponible hasta el día lunes no hay ningún problema vamos a hacer una excepción hemos tropezado un poco con el tema de las de las notas de los docentes que han demorado un poquito en cargar desde el módulo 8 y ustedes saben entonces bueno si ustedes también han sido flexibles en el tema de las notas en la guardia bueno vamos a hacer una excepción de que sea hasta el día lunes 23 y 59 opción para el examen claro sí sí muchas gracias Karen te agradezco mucho sí y esto es para que los chicos estén un poquito más tranquilos hasta el día lunes nada más pero sé que el domingo ya lo van a concluir ya les agradezco mucho una vez más Karen gracias gracias por toda la logística a todos ustedes por por tener dos semanas muy bonitas la verdad es un grupo muy interesante desde su éxito hasta el final todavía les queda un poco más de trecho por recorrer y bueno espero que sea hasta otro momento sí buenas noches bendiciones gracias licenciado igualmente bendiciones para todos tengan un lindo fin de semana nos vemos chicos muchas gracias licenciado muchas gracias licenciado buenas noches muchas gracias licenciado buenas noches gracias gracias hasta luego buenas noches licenciado ya se fue ya se fue hola no 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 Gracias. Gracias. Gracias.